Es Cristo mi todo Ni todo es Cristo, ni todo es Él Servirle siempre es mi placer Porque sin Cristo perdido estoy Pero con Él en gloria voy Canto oro y pelo a Cristo sin cesar Él prometió que un día nos vendría a buscar Yo espero en su promesa, su palabra es verdad Cristo es mi todo y a tu mansión me llevará Ni todo es Cristo, ni todo es Él Servirle siempre es mi placer Porque sin Cristo perdido estoy Pero con Él en gloria voy Es Cristo mi todo cantándole yo estoy Y siento su presencia por doquiera que voy Mi alma me confía porque es mi amigo fiel Oh gloria al cordero guarda subiendo al cielo voy Ni todo es Cristo, ni todo es Él Servirle siempre es mi placer Porque sin Cristo perdido estoy Pero con Él en gloria voy 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 No, pero con Él en gloria voy Pero con Él en gloria voy Gracias.